Un mono capuchino provocó una intensa movilización policiaca de bomberos y rescatistas en la zona de las lomas de Chapultepec. El pequeño primate fue captado mientras brincaba de un árbol a otro, mientras los intentos para sedarlo y rescatarlo han fracasado. Al momento, el mono capuchino sigue fugitivo. Que agarren al mono. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.